El texto bíblico de la multiplicación de los panes y los peces Jesús que está solo, se aparta de la gente Tal vez para estar en oración con su Padre Dios Pero la gente no lo deja La gente llega donde Él está Porque sienten que Jesús es el que los sana Sienten que Jesús tiene palabras de vida Sienten que Jesús los conforta Se sienten bien con Él Por eso nosotros cuando nos sentimos bien con alguien Siempre vamos a donde esa persona Siempre la visitamos, hablamos con ella Porque nos conforta, porque nos hace sentir bien Hoy Jesús le dice a los discípulos Primero los discípulos le dicen a Jesús Dígales que se vayan porque no hay comida para todos Hace rato que están aquí, estamos en despoblado No hay tiendas, no hay donde comprar nada Y Jesús le dice a los discípulos Denles ustedes de comer Denles ustedes de comer Los discípulos se asustan porque ¿Qué les vamos a dar de comer a tanta gente? A una multitud No hay comida para tanta gente Y por allá alguien dice Hay cinco panes y dos peces Y esos cinco panes y esos dos peces En medio de la escasez, en medio de la pobreza Jesús hace que se vuelvan abundancia Jesús les da de comer a todos y sobra Jesús quiere darnos de comer Jesús quiere saciar nuestra hambre Pero más que nuestra hambre corporal Nuestra hambre espiritual Por eso todos los días Jesús se multiplica en cada Eucaristía En cada parroquia Jesús nos alimenta espiritualmente La invitación a que vayamos A que asistamos a las Eucaristías A que nos alimentemos de este pan Que Jesús quiere darnos Para quitarnos el hambre Si saciamos el hambre espiritual Si saciamos la sede espiritual Podemos saciar muchas cosas materiales Que se presentan en nuestras vidas Que se presentan en nuestras familias Jesús nos invita a darle de comer a la gente A darle el pan de vida A darle su cuerpo y su sangre Para que se sientan confortados Aprendamos de Jesús Ese gesto de solidaridad Jesús nos invita a ser solidarios A dar lo que tenemos Aquel niño, aquella familia Que llevaba esos panes Que llevaba esos peces Los pusieron en las manos de Jesús Para que los pudiera multiplicar Que tengo yo para poner en las manos de Jesús Para que de esta manera Se pueda compartir Con los más pobres y necesitados Y dámosle a María Santísima Ella que fue una mujer solidaria Que nosotros aprendamos a ser solidarios Familias solidarias Para que así no haya hambre en el mundo Amén Buen día para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!